Teresita, ¿cuánto tiempo? Apenas si te reconozco, Teresita. En cambio, usted sigue igualito. Un poco más canoso. ¿Estás armada? No. Esos desgraciados federales me trataron como si no supieran quién soy. Debe ser un orden de los gringos. Parece que te fueron bien las cosas por España, ¿no? A usted no le ha ido nada mal. Eso es lo que me dicen. Hace 12 años que estábamos aquí tú y yo con la agenda del güero. Sí. El día que mataron al güero. ¿Qué ganas con hacerme esto? Lo que gano es cosa mía. Pero pues eso es hacerle el juego de los políticos. A mí su carrera política me importa muy poco. Usted mandó a matar a todos los míos. Al güero, a Brenda, al chino, a mis ahijados. ¿Le parecen poco los motivos que tengo para fregarlo? Así que agárrese bien de la brocha mientras le quito la escalera, Epifanio. Porque eso mero vine. Mira. Yo no sé qué cosas te han contado y hasta dónde te han mentido. Pero, pues en cualquier caso, esto es Sinaloa y tú conoces las reglas. Ajá. Sí. Y esas reglas incluyen ajustar cuentas con quien te la debe. Pues sí, pero yo no te debo nada. ¿De veras? ¿Va a venirme a mí a cantar corridos a estas alturas? ¿Usted no nada más mató a la gente que yo más quería? También me mandó a matar a mí. No, 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 no. Eso es mentira y tú lo sabes. Estuviste conmigo aquella noche cuando estabas huyendo. Yo te salvé la vida, ¿no lo entiendes? Yo te ayudé a escapar. Te mandé a España. Pero qué rápido se arrepintió, ¿no? Porque para pronto me mandó a matar hasta allá. ¿O no? Teresa. Yo voy a ser el próximo presidente de México. Voy a tener el poder en mis manos. Señor, si yo abro la boca, a usted se le acaba su carrera política. La noche que nos vimos en este mismo lugar hace 12 años, tú leíste la agenda del güero, ¿verdad? ¿La leíste? No solo la leí, me la memoricé. Yo puedo parecerlo, pero mensa no soy. Sabía lo del güero Dávila y no me di cuenta. ¿Por qué ahora, Teresa? ¿Por qué desenterrar cosas tan viejas justamente ahora? Porque hasta ahora me enteré que era usted quien pidió el favorcito de que mataran al güero como un perro. Pero ese cabrón era de la DEA, ¿no entiendes? ¡Cómo sea! ¡Cabrón y de la DEA! ¡Era mí, hombre! ¡Y lo amé con toda mi alma! Y al matarlo, usted me obligó a vivir una vida que yo nunca pedí vivir. Yo siempre me porté bien. Era el padrino de ustedes dos, Teresita. Yo quería al güero. Y a ti también. ¿Eso te consta? Y a pesar de las cochinadas que me hizo, yo te protegí. Usted lo que siempre hizo fue escudarse detrás de gente como el pote. ¿O no, mi pote? Así es, señora. Pero yo ya estoy fuera de todo eso. Eso no le quita ni la culpa ni lo asesino. ¿Qué ganas con perjudicarme? Vengarme. ¿Eso ganas? ¿Qué te están ofreciendo los gringos? ¿Eh? Dime, ¿dinero? ¿Dinero? ¿Cuánto? Te lo duplico. Ay, señor. De veras que usted no entiende nada. Teresita. Teresita, yo ya estoy cansado. Yo también estoy cansada. ¿Entonces no hay trato? Me late que no. Bueno, pues, desde este momento, hasta que te toque declarar, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué? En eso estoy de acuerdo. Debe matarte aquella noche. Sí que debió. Pero no lo hizo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy viva, así es a lo que te refieres. Sane y salva. Por ahora. De lo que te refieres, así que te refieres a mis detencias. Sobre yo, le voy a a llevar. Gracias.